1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumatcha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos la cereza del pastel. No sé si tenga que presentar esta figura, ya que tenemos a Astro Boy. ¡Oh, Dios mío! Tezuka, que hemos hablado un poco en los podcasts de Osamu de Tezuka, que ha hecho cosas bastante interesantes. Y esto no se queda atrás. Por ahí también nosotros tenemos un juego de Game Boy Advance de Osamu Tezuka, bastante interesante. Tenemos a Astro Boy de Medicom Toys de Mafex, por ahí. Ya tenemos aquí una figura de Mafex de Medicom Toy. Y que, ¡guau, guau! Es una versión 1.5, pero parece que es remasterizado. Al parecer es deluxe. La caja no tiene desperdicio. El blister no tiene desperdicio. Aquí vamos a ver un poco de Astro Boy. Por acá tenemos señalización. Y, ¿por qué no? Tenemos aquí un holograma. Tezuka Production, por aquí, si lo alcanzamos a ver. Así que, bastante, bastante con buen certificado. También por aquí tenemos otras advertencias. Tenemos por aquí lo que es a Astro Boy volando. Por acá tenemos parte del blister. Bastante interesante en japonés. Por aquí vemos lo que nos espera con nuestra figura. Cambio de manos. Poses. Entonces, por acá tenemos la apertura de lo que es el pecho. También tenemos los aditamentos, como son propulsores, como son rayos, como son ojos. Así que, vamos a revisarla. Lo que estoy viendo es que también tiene sus hologramas, güey. Lo que nos encontramos es este blister. Me llama muchísimo la atención porque habíamos visto que algunas veces viene en árbol. Lo que son algunos aditamentos, pero los habíamos visto en figuras originales, pero también en bootleg. Pero, lógicamente, esto es para engalanar todo lo que trae este Astro Boy. Así que, tenemos también por acá basecita. Vemos base transparente que siempre se agradece que pongan las bases. Luego, luego podemos ver que si lo... Si observamos... Luego, luego podemos observar que si vemos el plástico. Tiene tonalidades en mate, tiene tonalidades en glitter, que por ahí tenemos que darle un poco de amor, porque si le dejamos los dedos, por aquí no vamos a salir de que tengamos que quitarle un poco de pintura, dependiendo de nuestra grasa de nuestros dedos. Así que, hay que cuidarlo. Vamos a ver la base. Las manitas. Les digo que son mate. Tiene gorditas, como el Astro Boy. Bastante buenas. Para que no se pierdan. Levantamos y tiene... Ah, luego, luego, calidad, eh. Tiene las manos. Como dato curioso, también tenemos que es uno de los pocos personajes que tiene nacionalidad japonesa. ¿Cómo Rome? Pues sí, sí sabemos que es de Japón, sí, pero tiene prácticamente sus documentos, como en algún momento lo vimos con Godzilla, que también es ciudadano japonés. Así que, bastante interesante. Vamos a sacar la figura. Luego, luego, protegido con sus plásticos. Hasta los plásticos de protección son de bastante calidad. Vamos a tener movimientos en manos. Tengámosle un poco de amor. Hasta ahí llegó. Ahí va de nuevo. No, no grabé. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Donde nos quedamos. Tenemos los propulsores. Entonces, detalles bastante, bastante interesantes. Y yo creo que aquí vamos a poner la música de Kubrick cuando los monitos descubren el fuego. Usted chequelo bien, apúntele, porque si nosotros tenemos este aditamento, nosotros veíamos dónde lo vamos a poner. Hasta que se lo acercamos al trasero. Y se pegan. Así que ahí está nuestra música de Kubrick. Descubrimos el fuego con Astro Boy. Qué bonito se ve. Usted se está preguntando. Podrían ser propulsores. No. Son metralletas que salen del trasero. Este se ve un poco más sofisticado. Ya que en algún momento podremos ver que inclusive podría botarse una tapa. Pero no. Lo hacen bastante bonito. Lo hacen bastante bello ese Astro Boy. Podemos tener un rostro. Donde lo estén abriendo. Lo estén componiendo. Podemos tener otro rostro. Déjenme le muestro. Ya le quitamos los ojos de este lado. Atrás va un aditamento donde se pegan los ojos. Pero estos son luz. Así que tiene su lamparita. Aunque parezcan lentes. Si usted escuchó en algún momento que alguien fue a ver con la teoría de color una película. Si usted escuchó el podcast, no se lo pierda. No se lo pierda. Así que lo va a ver de diferente manera. Y quizá también esto es como armando hoyos. Los ojos. Bastante interesantes. Bastante bonitos. Pero esto es luz para momentos que esté en la oscuridad. Pues aquí el Astro Boy de esta manera simulaba tener sus lámparas y estar viendo en la oscuridad. Bastante interesante. Bastante bonito este Astro Boy. Tenemos rostros intercambiables. Ojos. ¿Por qué no? Varios. Que vea a la izquierda. Vaya a la derecha. Y también se esté echando una siesta. O lo estén componiendo. Así que. Pues nada. Eso es todo por mi parte. Yo soy Romy. Y no quisiera que este unboxing acabara. Porque es bastante agradable este Astro Boy. Pero vamos a ponerlo de nuevo. Porque no me acuerdo si se grabó o no. Pero sí. Por si las moscas. Por acá en casa. Nos gustan estos Astro Boy. En blanco y negro. El clásico. Prácticamente. Tenemos acá los personajes de Osamu Tezuka. Tenemos a Kimba. Tenemos a Astro Boy. La princesa Caballero. Y por qué no. En algún momento. Si nosotros vimos o tuvimos este juguete. Por qué no. Soñar que tener una figura donde se abra la tapita. Que lo tenemos ya de este lado. Lo tenemos de este lado con esta tapa. Por qué no. Si a usted no quiere gastar $2,700 pesos más envío. Entonces podemos conseguir un bonito bootleg. De $25,50 pesos. Por ahí lo encontrarán. O por qué no. Encontrar esta figura con un case bastante interesante. Mostrando su. ¿Cómo dijiste que se va? Se va a ver su nombre. ¿Fuente de poder? Sí, es que dicen que es el Kokoro. Y aquí mostrando su Kokoro Astro Boy. Que va a estar bastante interesante. Bastante bueno este Astro Boy. Pero bueno. Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Y nos echamos un taco de ojo. Con esta figura de Astro Boy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!